Jesús dijo no soy yo el que hace las obras es mi padre es eso cierto y él dijo en una ocasión que lo cuestionaron él dijo de cierto de cierto os digo el hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que viene al padre hacer es eso correcto en San Juan 5.19 nosotros lo hemos cuestionado él atravesó el estanque de Betesda había muchos lisiados y ciegos y paralíticos acostados allí y él fue y sanó a un hombre que estaba sobre un lecho se fue y dejó allí a las multitudes si él hiciera eso aquí esta noche en Chicago él sería cuestionado de nuevo ¿verdad que sí? ciertamente porque él es el mismo y la gente es la misma pero él dijo yo no puedo hacer nada ahora hasta que el padre me lo muestre ahora permítanme citarles esto de nuevo escuchen con atención ahora Jesús dijo de cierto de cierto os digo entre paréntesis cuando él fue cuestionado el hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que viene al padre hacer eso mismo hace el hijo amén hermanos Dios les bendiga amén hermana Dios les bendiga continúa la lectura hermana Olga en los párrafos del 87 al 92 yo les bendiga hermanos continuando con el mensaje los resultados de una decisión el 8 de octubre de 1955 el párrafo 87 sí él ¿cuántos creen que él es el mismo ayer hoy por los siglos? muy bien les quiero preguntar algo cuando él estuvo aquí en la tierra ¿qué clase de ministerio tenía él? vino él y dijo tráigame a este tipo y yo les mostraré una sanidad no, no ¿qué hizo él cuando recién comenzó en su ministerio? sólo una pequeña cita ahora mientras la audiencia se está aquietando vamos a seguirlo a él sólo unos minutos sólo un salto de dos o de dos a través de la Biblia y observe qué clase de ministerio tenía y la clase de ministerio que él tuvo entonces él tendrá que tenerlo aquí hoy si acaso es él el mismo es él el mismo ¿es correcto? sí todavía está administrando hoy él sólo lo usa a usted y a mí como sus subditos y está y este está ministrando a través de nosotros diciendo las cosas que yo hago vosotros también las haréis ¿qué hizo él? vamos a seguirlo a él por sólo un momento lo encontramos a él después que había salido del desierto después de su tentación después del Espíritu Santo había venido sobre él sin medida y lo llenó y lo hizo Emanuel Dios en Cristo reconciliado consigo al mundo párrafo ochenta y ocho después entró él en su ministerio rápidamente él encontró a un hombre él sabía quién era él él lo llamó a él a él Simón dijo tú eres el hijo de Jonás en el lugar estaba un hombre llamado Felipe que se convirtió y se fue a y él estaba interesado en traer a su amigo Natanael así que se fue a otra parte de la región o entre paréntesis o un par de condenados tal vez fuera y encontró a Natanael él estaba debajo de un árbol orando él dijo ven ve a quién hemos hallado Jesús Jesús de Nazaret el hijo de José y Natanael era un creyente muy ortodoso él dijo de Nazaret puede salir algo bueno una ciudad muy pecaminosa él dijo ven y ven ahora yo pienso amigos mientras lo estamos razonando juntos pienso que eso es es lo mejor que alguien puede hacer es averiguarlo por sí mismo no es eso correcto ahora solo bajémonos bajemos a la tierra ahora ven ahora él dijo ven y ven parrazo 89 así que él lo siguió y cuando llegó donde estaba la multitud que estaba parado en la audiencia de esa manera donde se encontraba el resto de ellos Jesús tal vez pasando su línea de oración su oración o orando por los enfermos Jesús se dio la vuelta y lo miró él dijo he aquí en Israelita en quien no hay engaño pues él dijo de dónde me conoces Rabi pues tú no me conoces nunca me habías visto de dónde me conoces cómo supiste que yo era un creyente pues él dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol yo te vi que dijo el mundo que fue eso que dirían ellos esta noche que fue eso telepatía mental o Simón el el hechicero o un brujo o un adivino ellos dijeron la misma cosa en aquel entonces dijeron él es Belsebú el príncipe de los adivinos el rey de todos ellos el príncipe de los demonios pero qué fue lo que le dijo Felipe a esto a este o Natanael él dijo tú eres el rey de Israel tú eres el hijo de Dios él dijo y él dijo ¿por qué te dije eso? ¿crees? digo cosas mayores que estas que estas veréis párrafo noventa vamos a seguirlo a él un poquito más lejos lo veo a él un día atravesando una audiencia de gente y una mujer tocó su vestidura y se fue ella pensó si yo toco su vestidura muy bien ella se sentó en la audiencia y o se paró allí lo que haya sido Jesús dijo ¿quién me tocó? respondió pues todos ellos te están tocando él dijo sí pero me ha debilitaron virtud ustedes saben nosotros nos debilitamos él miró alrededor para ver quién lo había hecho y encontró a la mujercita porque ella decía en su corazón yo creo en él aleluya si puedo tocarlo de alguna manera seré sanada gloria a Dios ella fue para allá y Jesús miró alrededor hasta que la encontró y encontró él dijo tu fe te ha salvado mire ella sacó el don de Dios jaló el don Jesús lo cual él era el don más grande de Dios haya de Dios haya dado era su propio hijo ustedes saben eso y entonces ella jaló la fe del poder de Dios por medio de Jesús para ella misma él nunca dijo yo hice eso él dijo tu fe lo hizo gloria a Dios el párrafo 91 y lo encontramos a él pasando a través del estanque de en muchos lugares otros lugares en la escritura y lo encontramos en allí el estanque de pasando para allí y unos días después que esa mujer tocó su vestidura allí allí yacía gran yacía gran multitud cientos de personas lisiadas cojas ciegas torcidas secas esperando el movimiento del agua y Jesús pasó por el medio de ellos nunca dijo una cosa fue para allá porque él sabía ven el padre se lo había mostrado él sabía en dónde estaba un hombre iba a estar acostado sobre un lecho así que él lo encontró y dijo ¿quiere ser sano? él dijo no tengo a nadie que me meta al agua dijo toma tu lecho y vete a tu casa a su casa él levantó su cama y se fue caminando aleluya los judíos lo cuestionaron 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 a él y él dijo de cierto de cierto os digo el hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que viene el padre hacer eso mismo hace el hijo ahora Jesús dijo la verdad ¿creen ustedes eso? solo para podríamos tomarlo desde Génesis a Bocalipsis ningún profeta en ningún tiempo en ningún tiempo con Jesús en ningún momento hizo algo sin que primero le haya sido revelado párrafo 92 miren la resurrección de Lázaro Jesús estaba quedando allí mismo en la casa son estas buenas gente esta buena gente y se fue porque sabía lo que iba a suceder y ellos lo mandaron a llamar para que viniera a su casa él simplemente continúa adelante después del número de días que el padre le había mostrado en visión de lo que iba a pasar él dijo nuestro amigo Lázaro duerme ellos dijeron él está bien él dijo él está muerto y por causa de ustedes me alegro no haber estado allá pero voy a despertarle visión yo no hago nada excepto de lo que el padre me muestra parado en el sepulcro mírenlo a él él estaba orando pero dijo yo lo hago padre por causa de ello porque él ya lo sabía él dijo yo digo yo digo eso por causa de ello entonces él llamó a Lázaro de los muertos y él ya lo había visto en visión siempre sucede de esa manera y si esa era y si ese era Jesús ayer ese es Jesús hoy y Jesús por siempre y Jesús antes de dejar el mundo él dijo estas cosas que yo hago vosotros también las haréis y más que es más que estas haréis estas haréis ustedes dicen mayores pero tomen la traducción correcta que es más más significante mayores no significa en calidad significa en cantidad más que estas haréis porque yo voy a mi padre Dios me lo bendiga hermano Dios me lo bendiga hermana continúa la lectura hermano Alfonso en los párrafos 93 al 99 amén hermanos vamos a continuar con el mensaje los resultados de una decisión barra 93 ahora escuchen con atención él dijo un poquito y el mundo no me verá más ese es el incrédulo tan pronto me vaya el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo pronombre personal yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo que no sólo esa generación lo verá a él pero cada generación hasta el fin del mundo lo verá ahora como lo van a ver ustedes él dijo yo estaré con vosotros aún en vosotros las cosas que yo hago vosotros también las haréis yo estaré en vosotros continuando mi obra siguiendo mi obra siguiendo adelante en la forma del Espíritu Santo hasta el fin del mundo amén barro 4 escuchen ustedes gente pentecostal ustedes tienen los dones del hablar en lenguas por qué no por qué no cruzaron hay otras cosas allí Pablo dijo que todos ustedes hablan en lenguas y un indocto entra no no dirán que ustedes están locos que son unos bárbaros y por el estilo el estilo él dijo pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón entonces todos ellos se postrarán y dirán verdaderamente Dios está con ustedes eso es correcto esas cosas son para los creyentes un hombre me dijo hace un tiempo dijo yo no creo yo le dije muy bien no es para usted no es para incrédulos es para aquellos que creen es para creyentes párrafo 95 creen ustedes en esta noche con todo su corazón que Jesús se levantó de los muertos y si él ha resucitado de los muertos él es el mismo ayer hoy y por los siglos lo es él repasamos eso la primera semana una y otra vez al punto que debe de estar ya resuelto en en sus mentes pero lo digo por los recién llegados ahora si él es el mismo él es el mismo en principio él es el mismo en poder él es el mismo en compasión es eso correcto entonces él hará lo mismo y si él viene esta noche aquí a esta plataforma él lleva y lleva a cabo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra lo hacerán a él cada uno de ustedes y saldrán y creerán con todo su corazón párrafo 96 nuestro padre celestial a partir de este momento depende de ti señor y yo oro que tú concedas esta noche que tu presencia esté con cada uno y ahora escóndenos detrás de la cruz señor y aquí está esta audiencia y que la fe suba a un nivel a donde toda persona que está aquí sea sanada para la gloria de dios lo pedimos en el nombre de su hijo el señor jesús amén párrafo 97 ahora por favor en el nombre del señor jesús todos tomen asiento y guarden silencio y no se muevan no salgan ven solo quédense quietos un ratito ahora vamos a llamar las tarjetas de oración no podemos traerlos a todos al mismo tiempo así que comenzamos y traeremos unos 10 15 20 o algo así veamos párrafo 98 cuántos cuántos han estado en las reuniones han visto a impostores tratar de hacer eso y algunos de ellos están en la institución para dementes algunos están muertos y otros están sentados paralizados ese tipo me iba a notizar aquella noche y trajo a ese notizador estaba allí y el espíritu santo miró alrededor y le dijo dijo tu hijo del diablo se paralizó sentado allí mismo y aún está paralizado hace cuatro años de eso todavía está paralizado y va y va y va alrededor de estos campos del ejército el hipnotizador él hipnotizaba a los soldados y los y los hacía ladrar como un perro uno no puede jugar con dios no señor usted tiene que ser reverente muy bien dama vendría para acá solo un minuto párrafo 99 paciente pues es solo usted sabe que yo no tengo manera de conocerla o de saber algo de usted pero si me aquí y hablo con usted un rato él seguirá diciendo todo sobre usted pero mire qué tan larga está la línea de oración mire a las personas todos ellos quieren subir aquí y después de un rato yo me pongo tan débil ellos vienen a llevarme ve porque me pongo inconsciente pero si Jesús me deja saber para qué está usted aquí algo sobre usted que sabe que yo no soy entonces lo aceptará y creerá que es el mismo Jesús que él está aquí y la audiencia también reclama reclama que lo hará amén hermanos Dios les bendiga yo le bendiga hermano continúa la lectura hermana Edith en los párrafos del 100 al 104 Dios les bendiga hermanos continuando con la lectura del mensaje y los resultados de la decisión párrafo 100 ahora ustedes por la gracia de Dios bueno ciertamente hermana Dios le bendiga con eso ahora les quiero preguntar algo ahora ustedes solo vean si acaso esto les estoy diciendo la verdad aquí mismo hace solo un segundo algo vino a usted no es así algo usted sintió que algo vino sobre usted ese es el ángel del señor aquí está entre nosotros en este momento ese es ven esto aquí ahora la dama se está alejando de mí ella está muy afligida la veo en su habitación y ella no puede dormir está caminando de un lado a otro ella entra a otra habitación regresa y entra a otra habitación entra a un lugarcito y toma alguna clase de es algo pequeño es un polvito que se toma para dormir y ella está tratando de su condición es una condición nerviosa y ella está tomando polvos para mantenerla dormida y está tomando demasiado de ellos al punto que casi le restan lo mejor de ella está por entrar en una crisis y allí termina eso es así dice el señor es entre corchetes la hermana dice sí es la verdad cómo podría conocerla yo no sé lo que le dije a usted ese no fui yo ese fue él ahora eso fue verdad cada cosita verdad cada cosita fue verdad 101 ahora jesús dijo estas señales lo seguirán hay algo aquí usted tendrá que saber hay algo aquí sobre mí que la conoce usted no soy yo pero algo en mí que la conoce es eso correcto que la vio y lo que usted ha hecho y con respecto a usted es eso cierto cree usted que ese es jesucristo ungiéndome entonces él dijo estas señales seguirán a los que creen si estas unciones pongo las manos sobre usted que tiene que suceder sanar es eso correcto entonces venga para acá solo un momento nuestro bondadoso padre celestial tú conoces a esta mujer todo el alimento que ella ha comido tú se lo diste ella ahora está parada aquí temblando en tu presencia sabiendo que este debe ser el tiempo ella está parada bajo la unción del espíritu santo lágrimas vienen a sus ojos sabiendo que un simple hombre no puede hacer estas cosas sabiendo que ella debe de estar en tu presencia así que este demonio que está ahora vibrando contra este don de dios satanás yo te condeno por jesucristo el calvario el calvario y la sangre sal de la mujer en el nombre del señor jesucristo déjala ir amén ahora ha terminado ahora puede irse a casa regocijándose y dando gracias a dios salga por este lado solo alabando a dios 102 puede venir dama creo usted con todo su corazón veo que usted tiene algo con una semilla de mostaza dentro representando una fe de semilla de mostaza ¿cree usted que tiene una fe como una semilla de mostaza? quizás no lleve a cabo humilado pero si se queda con ello la llevará a la luz yo soy un desconocido para usted dama nunca la he visto en mi vida hasta donde yo sé siendo desconocidos uno para el otro dios conociéndonos a ambos dios puede ayudar al darme a conocer si yo pudiera ayudarla o no lo hago y no lo hago sería un bruto hermana sabiendo que una pobre mujer está aquí con esas manos arrugadas y probablemente han realizado duras jornadas laborales y está parada aquí una anciana madrecita y temblando completamente porque usted está bajo un un divino usted nunca antes se sintió así porque es solo en su presencia lo ven alguna vez ha visto la fotografía del ángel del señor que tienen aquí en una fotografía eso es es esto que está sobre usted ahora moviéndose alrededor la veo yendo a un lugar alguien la está revisando algo por el estilo parece ser que usted se tropezó se cayó se lastimó el costado izquierdo y su hombro izquierdo eso es correcto y luego usted tiene una vejiga caída eso es verdad cree que ya terminó siga su camino y hará que ahora tome esto para su eso es correcto si entre corchetes la mujer habla con el hermano brana déselo a él en el nombre del señor jesús 103 puede venir mi hermano venga creyendo teniendo fe yo soy un desconocido para usted nunca lo he visto en mi vida hasta donde yo sé pero jesús lo conoce no es así cree usted que si él me deja saber cuál es su problema que usted sanará entre corchetes el hermano dice si lo creo lo cree bueno mi hermano tan pronto como esa unción lo impacta veo una sombra de muerte suspendida cerca de usted es un cáncer yo no sé si usted está enterado de eso o no usted está si lo tiene él es una revisión y eso estaba en las glándulas de la próstata usted tiene cáncer en la próstata eso es verdad dios te misericordia venga aquí hermano bondadoso padre celestial mientras tu espíritu santo está aquí ahora el amoroso señor jesús recargo mi cuerpo en el de mi hermano y condeno al diablo que está tratando de quitarle su vida y lo hecho fuera del hombre en el nombre de jesucristo que él se vaya amén dios le bendiga mi hermano vaya feliz ahora y regocijándose no dude barro 104 por qué levantaste tu mano pequeñito crees me crees que soy el siervo de dios es así con todo el corazón dios te puede sanar de esa hernia si lo crees cree que él te sanó en ese momento muy bien póngase de pie y acéptelo muy bien ahora vaya a casa sea sanado mire su fe hizo eso señor dios le bendiga tenga fe no dude si puede creer todas las cosas son posibles pero tiene que creer jesús dijo eso ahora mire por supuesto todos ustedes saben voy a tener que escuchar las cintas nunca me acuerdo de esto pero espero que esté saliendo clara mi voz dios le bendiga hermanos dios le bendiga hermana continúa la lectura hermano jose párrafo 105 al 109 amén amén continuamos con el mensaje los resultados de una decisión párrafo 105 parada aquí en el rincón está la columna de fuego quiero que toda la audiencia mire aquí mismo no la ven que está moviendo se encuentra justo sobre una dama de color que está orando sentada allá al final y ella está orando a cristo y pidiéndole a jesús que yo la llame que su fe toque a jesús a través de mí la dama de color usted está sentada allí usted está sufriendo con alta presión de sangre sentada allá eso es eso correcto dama muy bien ahora puede ir a casa la alta presión de sangre la ha dejado su fe la ha sanado aleluya miren ustedes no necesitan sus tarjetas de oración necesitan fe 106 por cierto usted joven sentado detrás de ella allá al final de la hilera el hombre mirándome con sinceridad dijo dios me puedes tocar también usted tiene un problema estomacal no es así ese hombre con la camisa blanca sí señor ese es usted sí usted usted tiene un problema estomacal su estómago ha estado con acidez y continúa así no es eso cierto y con palpitaciones alrededor del corazón todo ha terminado mi hermano su fe lo asana alabado sea al dios viviente no dudes solo creer tenga fe en dios he dejado mi libreta y está dando una libreta chiquitín y por qué no me trajo y yo no sabía pues y no le diga yo por favor hay un audio mi hermano gracias hermana victoria párrafo 107 es esta la dama discúlpenme hermana no es mi intención ser descortés o simplemente tengo que seguir por donde él va ve no tengo forma de controlar nada solo como él guía ahora somos desconocidos uno para el otro la unción se está poniendo más intensa ahora me estoy debilitando normalmente eso es cuando me estoy debilitando pero es entonces el mejor momento ahora algo sucedió aquí mismo oh es esta dama como la complexión de una dama obses sentada ya que está recargada sobre si ella tiene un problema de riñón con el cual ha estado sufriendo cree usted que el señor jesús la sana hermana cree que él la sanará lo cree muy bien levanta su mano que usted lo acepta muy bien mi hermana puede irse a casa y ser sanada ahora párrafo 108 la hermana la dama de color mirando por el lado del hombre que está allí usted anhela tanto que jesús la toque esta noche verdad me cree que soy su profeta póngase de pie un minuto ahora usted se siente diferente no es así por mucho tiempo ha estado sufriendo con algo y son unas cositas blancas como pequeños cordones que se llaman adhesiones es eso correcto ahora ya no los tiene puede ir a casa su fe la ha sanado solo tenga fe no dude crea jesús dijo todas las cosas son posibles para aquel que cree cree usted que de ustedes allí allá arriba en el balcón están creyendo hay en verdad una pared de fe entre ustedes aquí pero eso no le importa a cristo Dios lo bendiga Dios lo bendiga hermano continúa la lectura hermana reina párrafo 110 al 114 amén hermanos continuando con el mensaje los resultados de una decisión párrafo 110 ahora somos desconocidos el uno para el otro hermana entre corchete la hermana responde no usted me conoce entre corchete yo fui sanada el otro día oh usted fue sanada oh ya veo bueno me refiero de conocerla personalmente no la conocería porque yo solo vengo solo alguien por quien se oró yo muy bien ahora veo que tiene un pañuelo en la mano ahora ese pañuelo quizás es para alguien quiero que me mire y quiero que me crea como el siervo de Dios y si Dios me revela la cosa que está en su corazón aceptará aquello que está pidiendo aceptará la audiencia la misma cosa un caso extraño pero no hay nada difícil para nuestro señor Jesús el pañuelo es para una mujer una niña y la niña es su hija y esa niña tiene un problema de riñón ella está gravemente enferma veo a doctores parados allí ella fue operada y uno de los uno de sus riñones fue retirado y escucho a los doctores decir que no hay esperanza para el otro ella va a morir y usted está como con el corazón destrozado la niña es católica eso es correcto y usted tiene algo en su costado y quiere que se ore por eso es eso correcto ahora me cree que soy su profeta ahora tome permítame el pañuelo Dios todopoderoso en el nombre de Jesús el hijo de Dios concede la petición de esta hermana en el nombre de Jesús amén ahora no tema tenga fe y crea párrafo 111 ¿creen ustedes con todo el corazón? si pueden creer no se muevan por favor muy bien ¿está creyendo también dama con todo el corazón? ¿Dios la conoce? yo no ¿es esta la primera vez que nos conocemos? no nos conocemos uno al otro o usted me ha visto en las reuniones sí bueno yo no podría conocerla de otra forma nada como eso algo sucedió aquí en el rincón justo en ese momento tenga fe no dude se me escapó ahora ahora crea en verdad con todo su corazón pudo haber sido Billy Paul mi muchacho yendo hacia allá yo sentí yo sé todo lo que está mal con Billy conozco al hermano Jack y a ellos esa es la razón que no permito a otros alrededor porque miren su fe se mueve y tengo que tener a alguien cerca de mí es difícil captar la visión allá afuera porque hay demasiados que están creyendo y jalando eso pudo haber sido porque yo se fue al rincón pero algo se fue por ese lado tal vez estaba siguiendo a Billy pero se apartó de la mujer aquí y se fue por allá todos eran muy reverentes todos sean muy reverentes por favor ustedes están en la casa del Dios viviente Jesucristo el resucitado está aquí probando que él está vivo esta noche ustedes saben que yo no párrafo 112 que piensa de eso mi hermano esquimal allí cree usted que la gente en su país allá arriba recibirán al señor Jesús cuando vean las señales y maravillas de Dios lo cree usted muy bien yo también lo creo junto con usted aleluya él es tan real amén párrafo 113 ahora hermana quiero hablar con usted solo un momento ahora si yo pudiera ayudarla lo haría pero yo no puedo pero por un don divino el cual fue dado sobrenaturalmente por Jesucristo yo pudiera ser capaz de causar que su fe suba a un lugar para que lo acepte que pensaría usted estando aquí delante de un hombre que no la conoce a usted que nunca la ha visto y que le dijera algo que usted sabe que él no sabe nada al respecto tendría que venir de alguna fuente sobrenatural ¿verdad? tendría que ser así creerá que tendría que ser Jesús después que se los expliqué por medio de la Biblia ¿lo hará? yo creo que usted lo hará porque usted es una cristiana por supuesto la veo que está usando lentes en realidad es por su edad que hace eso ¿lo ve? y ahora yo ahora no no son sus ojos por lo que está deseando su oración es su estómago usted tiene un problema estomacal y ha bajado a su tracto intestinal es en el colon también también tiene un problema y luego usted no es de Chicago usted es de otra ciudad grande y veo muchos carros viniendo subiendo es una planta de carros donde hacen es en Detroit usted usted es de Detroit ahora veo que algo destelló como un hombre parado a su lado no no es es un hombre de allá por el cual está usted orando y el hombre tiene un problema cardíaco y creo que él está está bajo oxígeno o solo bajo una tienda de oxígeno y él está en Detroit también ahora llévele ese pañuelo y que ambos sean sanados en el nombre de Jesucristo amén Dios le bendiga párrafo 114 tenga fe creen ustedes ahora ahora por favor sé que es tarde pero solo denme solo me iré en unos 3 o 4 minutos si ustedes se mantienen muy quietos no se muevan mire usted es un ser humano es un alma la tengo muy bien contactada en este momento no hay cada espíritu estoy sujeto a eso en este momento cuando ustedes se mueven eso lo mueve ven y me sacará de la línea bueno ahora en verdad sean muy reverentes solo unos cuantos minutos y muchachos llévenme en unos cuantos minutos cuando ustedes estén listos muy bien amén hermanos Dios le bendiga Dios le bendiga hermana continúa la lectura hermana Olga los párrafos del 115 al 118 bueno Dios le bendiga seguimos con con el mensaje los resultados de una decisión el 8 de octubre de 1955 párrafo 115 veo la luz suspendida sobre acaba de acaba de estar esa dama en la línea de oración aquí mismo no está sobre dos está sobre un hombre y una mujer son los dos que están sentados allí esposo y esposa son hernias allí están sentados el hombre tiene una corbata que se ve roja y la dama ustedes dos tienen hernias ustedes son esposo y esposa no es así creen con todo el corazón que Jesús los sana entonces póngase de pie acéntenos amén alabado sea el señor Jesús tengan fe Dios puede sanar el problema cardíaco cualquier cosa que él quiera si usted lo cree lo cree cree que si ponga manos sobre usted Dios lo sanará Dios lo sanará en el nombre de Jesucristo Jesús que deje a la mujer amén ahora vayan regocijándose tengan fe es un problema para mí porque la que la gente no quiere creer en este momento o si tan solo supieran la verdad tengan fe párrafo 116 cómo le va cómo le va dama somos desconocidos en el uno para el uno para el otro no es así nunca antes nos habíamos conocido Dios lo conoce a usted y a mí pero hay algo extraño tocante a usted yo no sé qué es me tomó me tomó por sorpresa me tomó por sorpresa usted está sufriendo tiene dolores de cabeza y usted tiene un problema estomacal y la causa de ello usted está nerviosa un carácter nervioso ustedes ha estado nerviosa desde que era una niña también ha estado con miopía en sus ojos solía ser que cuando leía su libro usted se lo acercaba mucho porque usted está miope y está en la más grande necesidad que tiene que tiene hermana necesita necesita a Jesús como su salvador usted es una pecadora necesita ser salva lo aceptará a él ahora sus pecados le son perdonados entonces vaya y que la paz de Dios sea con usted también está sanada Dios todopoderoso bendigo a este joven mujer esta joven mujer ella viene a tu presencia a tu gloria chequina en su corazón ella sintió el espíritu santo cuando se se movió ahora todo pecado se fue a la enfermedad se fue la enfermedad sanó que ella vaya en paz amén hermana tus pecados se son perdonados están sanada están sanada de tu enfermedad ahora vaya y sirva al Dios con todo su corazón digamos alabado sea el Señor párrafo 117 venga dama crea usted dama ahora quiero hablar con usted solo un minuto tenga fe y cree con todos con su corazón Dios Dios hará lo extremadamente abundante si lo puede creer tal fe moviéndose en esta dirección o si alta presión de sangre sentado allí al fin de la de la hilera cree usted que Jesucristo lo va a sanar si lo puede creer si cree que Dios lo hará puede tenerlo puede puede tener lo creerán muy bien ustedes dos pónganse de pie acétenlo y créanlo con todo corazón y sean sanados amén ahora la ahora la puedo ver en su casa usted está haciendo algo en la mesa en primer lugar está nerviosa la veo que se pone muy nerviosa se pone muy débil usted tiene hechizos y debilidad se tiene que sentar cuando está haciendo sus no es no estoy leyendo su mente no eso es verdad pero veo que usted está rechaza rechazando ciertas cosas es una o tiene un problema estomacal también es una condición nerviosa y provoca una úlcera en el estómago eso es verdad ahora ahora me obedecerá como profeta de Dios vaya a comer su cena ya no dude puede ser hermana Olga no se le escucha hermana Olga amén se le fue la señal el 118 hermana sí amén ya ahí sí listo hermana puede creer hermana cree que Jesús la sana usted tiene muchas cosas mal en usted problemas de corazón causa un corazón muy nervioso el corazón le duele más cuando se acuesta la ahoga lo que es en realidad es gas usted tiene un corazón débil porque es un corazón nervioso pero usted está cuando se acuesta por las noches se avanza se abanica para poder respirar acaso no le aman no le aman a él en este momento venga para acá solo un minuto padre celestial oro para que para que en el nombre de Jesús que tú sales a esta hermana esta noche para tu gloria amén Dios le bendiga en el nombre de Jesús yo oro amén tenga fe crea con todo su corazón ahora venga dama pobrecita anciana hermana la está siguiendo una sombra oscura lo cual significa muerte usted tiene cáncer eso es correcto pero Jesús está aquí para sanar amén eso para sanar eso lo cree usted oh Dios Satanás está expuesto de de te condeno en el nombre de Jesús sal de la mujer amén ahora dama eso es en el nombre de Jesucristo no tenga duda puede tener lo que ha pedido Dios le bendiga entre la dama habla con el hermano Abraham que el señor Dios se lo conceda mi hermana y le dé una vida muy rica amén tenga fe párrafo 119 gracias gracias hermana amén ya listo continúa con la lectura y para concluir el mensaje el hermano Alfonso los párrafos 119 al 123 me mando Alfonso me copia hermano el hermano Alfonso a quien la pongo a leer el hermano Lidia hermana Lidia me copia hermana Lidia amén hermano ya le encontré ya va a leer el hermano Alfonso si hermano Alfonso continúa con la lectura del párrafo 119 al 123 si hermano si vamos a continuar con la lectura de los resultados de una decisión párrafo 119 venga dama cree usted que entre usted y yo y yo viene una sombra y por allí está goteando sangre usted tiene diabetes correctamente Jesucristo es mejor que toda insulina o cualquier cosa que usted pudiera tomar no cree usted venga aquí oh señor en misericordia y yo bendigo a esta mujer y sánala en el nombre de Jesucristo que así sea hecho amén vayan creyendo ahora ahora con todo su corazón hermana dios puede sanar el problema de espalda y el problema de riñón y hacer que se recupere creo usted eso muy bien entonces vaya a recibirlo en el nombre del señor Jesucristo amén venga creo usted dama ahora usted está lista para una operación donde le quitarán un tumor pero el poder de dios lo puede mover en este momento lo cree entonces acéptelo en el nombre de Jesucristo que así sea hecho amén digamos gloria a dios párrafo 120 no se no se no se da cuenta que está caminando lisiado usted tose mucho por la noche con una condición asmática y eso es correcto ahora solo acéptelo a él como su sanador y sabe y baje de la plataforma regocijándose y siendo feliz y alabando a dios aleluya cree usted hermana con todo su corazón o tiene muchas cosas mal en usted una es un corazón nervioso y otra cosa es que tiene una condición estomacal que le molesta un problema del de damas eso es verdad no es así eso es correcto un flujo por causa de eso porque es un acceso en el ovario pero jesús la sana completamente su fe la sana en el nombre de jesús aleluya tenga fe hermana dios la sanó de ese problema del corazón estando sentada allí en la silla solo baje de la plataforma regocijándose diciendo alabado sea dios párrafo 121 venga dama aleluya ahora mire amigo no es ahora sea muy reverente es mire dama no les estoy leyendo a la gente aquí ponga su mano en la mía dama aquí si dios me dice lo que está mal con usted y mirando yo a la audiencia por medio de una visión la gente ve entonces que no es telepatía mental es jesucristo la mujer está sufriendo con un problema nervioso si eso es correcto dama levante aquí su mano usted estaba ahora está sanada vi que todo se tornó luz alrededor de usted siga su camino regocijándose ahora y sea sanada mi hermano jesús mi hermano jesús lo sanará de ese problema de riñón y nunca más le molestará si cree si creerá en él le cree a él entonces vaya regocijándose en el nombre de jesucristo digamos gloria a dios creen ustedes párrafo 122 dama aquí no me mire dama aquí no me mire solo ponga su mano aquí y diga yo solo un punto de contacto cree usted con todo su corazón ahora busquemos una visión y dios me revela cuál es su problema lo aceptará lo lo cree lo aceptará usted lo cree lo creerá la audiencia la dama está sufriendo con un problema femenino un problema de dama si eso es correcto levante la mano dama usted está ahora sanada siga su camino regocijándose su fe la ha salvado digamos alabado sea el señor una condición nerviosa pero jesucristo lo sana y también a su amigo en el gran y poderoso nombre de dios amén párrafo 123 creen que están listos para recibir su sanidad pongan las manos unos sobre otros mientras están allí sentados solo un minuto o miren alrededor de esta audiencia mis hermanos mis hermanos ojalá pudiera ojalá pudiera explicarles de lo que estoy hablando solo miren eso ustedes están siendo sanados hermanos simplemente se está tornando con luz alrededor de ustedes no lo pudiera llamar aún si tuviera que hacerlo oh dios en el nombre de jesús que toda duda deje a cada persona sana a la gente padre yo condeno al diablo que ha retenido a estas personas satanás ya no puedes retenerla más tiempo estás expuesto sal de ellos en el nombre de jesucristo que así sea hecho y ya y que la gente le dé a dios una gran alabanza párense de las de las sillas de ruedas levántense de las camillas están sanados en el nombre de jesucristo amén hermanos yo les bendiga yo les bendiga hermano hermanos y hermanas hemos concluido con el con el mensaje los resultados de una decisión vamos a continuar con el siguiente mensaje la manera para tener compañerismo predicado en chicago illinois estados unidos de norte américa el 9 de octubre de 1955 con el hermano william mario brano voy a continuar con los párrafos del 1 al 4 párrafo 1 sólo creer todo es posible sólo creer sólo creer sólo creer todo es posible sólo creer inclinemos nuestros rostros sólo por un sólo un momento para orar nuestro padre celestial a ti sea toda gloria y alabanza por tu amor redentivo y gracias al dejar los portales del cielo para venir a la tierra a redimirnos a nosotros los indignos a este maravilloso compañerismo con cada uno y mientras la sangre de jesucristo tu hijo nos limpia de toda injusticia te damos la gracia por todo lo que tú has hecho por nosotros y oramos ahora que esta noche nos des un gran clic en este servicio que esta sea la noche donde pueda ver una vez a todos salir de este edificio completamente sano y que no quede ninguna persona enferma salva a cada pecador dios concédelos nos encomendamos a ti en el nombre de jesús amén amén pueden tomar asiento párrafo dos son personas como ustedes las que hacen este mundo un lugar maravilloso para vivir y lo hace tan difícil cuando pensamos que un día tendremos que dejarlos dejarlos y separarnos por un corto tiempo y luego el pensamiento glorioso más allá de eso es saber que estamos juntos otra vez entonces para siempre donde ya no habrá más separación este ha sido en efecto como en cada reunión que he estado en chicago un tiempo muy emocionante para mí el reunirme con el pueblo de dios y tener compañerismo y ver a nuestro señor jesús sanando sanando a los enfermos y ha sido realmente un tiempo maravilloso quiero agradecerle a los ministros y especialmente al hermano joseph aquí quien es un amigo íntimo y he aprendido a amar al hermano joseph con todo mi corazón y yo creo que él sabe eso y él me ama y esa es la razón por la que me pidió que viniera a chicago y le doy las gracias a ustedes con todo mi corazón por esa maravillosa invitación párrafo 3 es cierto que estoy planeando en partir de inmediato y quiero agradecerles que creo que fue un hombre o una dama creo que fue una dama hoy que no sé si tuvo una idea previa o algo me envió una carta y es propietaria de un lugar en colorado ella quería escriturármelo a mí y eso es muy lindo de su parte mi hermana si está aquí esta noche y billy al llegar me dio pequeños obsequios que provienen de todos y cada uno de ustedes incluso la caja de galletas nosotros apreciamos eso o sé es un poco pequeño para eso pero sara y rabeca lo compensan no compensa así que seguramente será apreciado cada cosa cada pequeña cosa regalito un hombre el otro día le dio a mi hijo un rifle ahora la mayoría de ustedes saben como me encanta cazar y no solo me encanta cazar simplemente me gusta estar en el bosque y me encanta y los rifles y las cosas que la gente me ha dado no tomaría nada a cambio por ellos no hay nada que pueda comprarlos párrafo 4 ahora si yo me compro uno y alguien viene y dice hermano brana me gusta ese ojalá yo tuviera uno yo diría adelante tómelo pero si alguien me lo regala no pudiera recibir nada a cambio ustedes tendrían que tomarlo cuando estuviera de espaldas la única forma de conseguirlo porque aprecio cualquier cosa no importa lo que sea pequeñas cosas que ustedes pensarían que no significan nada tal vez alguna persona las desecharían solo pequeñas baratijas y cosas pequeñas conchas de mejillones de África o algo como eso yo guardo cada uno de ellos también los recuerdo porque provienen de alguien el gitano Smith creo que fue que dijo una vez que la más grande ofrenda que alguna vez recibió aparte de la salvación dijo que una vez iba a levantar una ofrenda de amor para él yo creo a propósito que esa es la razón por la que lo sacaron del ejército de salvación estaba tomando una ofrenda o algo no fue algo que alguien le dio un reloj o algo creo que uno no debe hacer eso en el ejército también hermanos continúa la lectura hermana Victoria en los párrafos del 5 al 7 confíenme hermana están en la gloria están esta noche y su recompensa está con ellos por ayudar ayudar a esas maravillosas hombres de Dios y él dijo una cosa impactante cuando empezó a retirarse de la audiencia esa noche esa noche parada detrás de la cortina estaba una niñita para para harapientas y ella tenía un pequeño regalo envuelto en sus manos y ella dijo tengo es aquí es mir 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 dijo esto es todo lo que tengo pero está en mis ofrendas de amor para ustedes y cuando él salió y lo desenvolvió era una paleta había sido la miada la mida un un poco pero en eso ella pensó que eso era todo lo que ella tenía para dar capítulo 6 él salía él salía sol solía decir como eso los es lo cautivo eso es correcto es todo lo que ella tenía usted sabe aquel que os os ve os observó a la viuda poner el diezmo de dos blancas en esa ocasión él vio esas paletas con los no no lo creen seguro sí aquí seguro sí y lo vio él ve todo sin importar cuando insignificante esas sea jesús dijo no es vender no se vende dos pajarillos por un cuarto y un cuarto de un cuarto es un cuarto de un céntimos dos pajarillos un cuarto un cuarto de un céntimos comparar dos pajarillos cuál significa cuánto significante y dijo con todo ni un ni un de ellos caerá a tierra sin que vuelva vuestro padre sepa al respecto él conoce todo no es así de modo que no es maravilloso entonces rendir rendir nuestros corazones delante de él ahora quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por su cooperación ustedes pastores y si si sus pastores no están aquí y él habló respecto a la reunión y demás pase 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 mi amor y saludo en sinceridad y mis oraciones es por él para que su iglesia llegue a ser un gran faro espiritual y que un gran avivamiento esté en su iglesia en cada uno de ustedes no me interesa a cual iglesia pertenezca eso no importa nada para mí y esto estoy seguro que a dios tampoco simplemente son ustedes al a lo que él anda buscando son ustedes capítulo siete y hacer un momento y el hermano jose pertene mencionó que iba a levantar una ofrenda de amor para mí por esta noche que he estado aquí y si que apareció apareció eso y quizás los hermanos lo están contando ahora y después del servicio antes que me vaya tal vez me dé el cheque de eso y yo lo haga agradezco desearía no tener que tomarlo pero estoy en el extranjero he estado en el extranjero bastante hora ahora y no tengo capital y yo simplemente tengo que tengo que tener una reunión aquí en Estados Unidos de ver en cuanto mis gastos ascienden como a cien dólares al día para la oficina y todo sin importar donde esté y entonces me voy a endeudar endeudando cada vez más y más luego llevo a cabo una cuenta reunido reuniones ellos me dan una ofrenda de amor y me pongo al corriente lugar luego alguien llega que quiere patrocinar en el extranjero y salgo para predicar el evangelio la gracias hermana gracias hermano señor los bendiga gracias amén continúa la lectura hermana rosalia en los párrafos del 8 al 13 amén hermanos continuando con el mensaje de la manera para tener compañerismo del 9 de octubre de 1955 párrafo 8 y las últimas dos veces han sido los hombres cristianos de negocios y ellos me han enviado donde no tengo que tener ni un centavo ellos no me pueden dar el dinero porque eso sería darme un regalo a mí pero pueden pagar mi viaje y estoy muy agradecido por eso y alguien me ofreció el otro día me enviarán de nuevo al extranjero a palestina cuando el señor me guía a ir y eso está muy bien así que estoy muy agradecido por eso y por todas las cosas estoy agradecido y sobre todas las cosas estoy agradecido por jesucristo quien me hace posible que podamos reunirnos el hermano josep estaba hablando de mi hogar mi esposa y se le tiene que dar algún reconocimiento disculpe hermano aló me escucha el hermano josep josep estaba hablando de mi hogar mi esposa si le tiene que dar algún reconocimiento a uno de los bramas dénselo a mi esposa eso es correcto ella es años de edad completamente cambiada hermana se le cerró el micrófono hermana rosalia mi micrófono porque va a compartir de allá el que están cerca están haciendo desconecto tienen que alejar un teléfono hermana tienen que apagar un teléfono para que nos deje de sonar aló si ahí está claro fuerte claro aló si se le escucha hermana yo no lo escucho si se le escucha hermana ya ya ella no sabe lo que es repostar si tenemos un tiempo difícil en nuestra región eso es mi ciudad natal el hermano branja entonces ahí es donde yo nací o fui criado ella intentó esta semana conseguir a alguien a cualquier precio que viniera y cuidara a José mientras ella venía aquí para pasar las últimas dos noches con nosotros yo le ofrecí a mujeres tanto como 35 y 40 dólares a la semana y gastos si venían y no hacían otra cosa que cuidar a los niños no podemos hallar a nadie eso no ha sido por una o dos semanas eso ha sido por dos o tres años y así que aparentemente ese es el Espíritu Santo alejándome de Jeffersonville estoy observando un lugar ahora donde él quiera que vaya y Chicago está bien para mí si él me mueve en esta dirección o a donde sea que vaya a ir así que solo estoy en oración y ustedes oren por mí que tome la decisión correcta pero difícilmente me puedo quedar más tiempo y parece que hay otras cosas también no hay nada no hay nadie que esté en contra de mí hasta donde sé si lo hubiera de seguro estaría en los escalones de su puerta en la mañana averiguando al respecto empezaron a ir mal ven y él tenía un anhelo y todo era un poco diferente así que él solo tuvo que irse lejos de modo que pudiera volver a la patria así que donde sea que el espíritu santo dirija está bien está bien ahora este es mi tiempo de vacaciones antes que venga la gran batalla este año próximo este es el tiempo cuando los hombres cristianos de negocios este año como lo hicieron el año pasado están patrocinando un pequeño viaje para mí un viaje que yo no pudiera pagar eso es el río salmón el río sin retorno uno navega en balsa 10 días bajando los rápidos incluso una caída de 30 pies un viaje muy accidentado pero uno está de nuevo dentro de los territorios de Dios y yo amo eso y ahora me voy paso cuatro horas en casa esta vez antes de irme por un mes y bajo por este river o off no retorno río sin retorno entre corchetes dios 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 y por lugar tomo mi rifle una mañana, algunas veces antes del amanecer y me adentro a solas en las montañas. Bajo mi rifle me siento en la cima de la montaña donde puedo mirar alrededor y ahí hablo con Dios el resto del día. A veces me quedo dos días, quizás más que eso, justo debajo de ese árbol o donde sea que esté o en una roca. No es tanto por cazar, es para estar a solas con Dios. Yo estaré orando por ustedes. Dios les bendiga. Y aquel que puede mantener a la luna brillando hace que las estrellas brillen cuando está oscuro para que podamos caminar. Que él esté con ustedes ahora hasta que nos volvamos a encontrar. Dios les bendiga a todos. Parra Fonse. Y deseo ahora ir a la escritura aquí para leer un pequeño texto. Y si me he pasado algo por alto o una cosa, este buen amigo aquí, el custodio, un buen hombre. Él me conocía y ha sido muy amable conmigo y yo lo aprecio con todo mi corazón. Y él me hace sentir tan bienvenido. Y la mesa directiva de la secundaria, la Instituto Tecnológico. Quienes nos permiten venir aquí. Dios les bendiga a ellos. Que esta escuela produzca lo mejor que cualquier escuela en la región, en Estados Unidos. Es mi oración. Dios sea con ellos. Ellos abren sus puertas para estas cosas y llegarán a tener un programa. Yo puedo venir y ayudarles. De seguro lo harían. Lo haría. Si alguno de los oficiales están escuchando, yo haría cualquier cosa a mi alcance para ayudarles porque sé que serán bendecidos. Ustedes han abierto las puertas del Evangelio. Muchas gracias. Parra Fonse. Y luego tengo muchos amiguitos sentados aquí esta noche que no se ven. Desearía poder nombrarlos. No puedo. Pero ellos sí que me apoyan con oración y así sucesivamente y sentados aquí en el foso de la orquesta. Yo no sé. Pudiera estar aquí músicos. Hay músicos también. Pero no creo que esos muchachos sean músicos. Creo que solo son. Si ustedes solo miran hacia acá por toda la parte superior aquí. Ustedes sabrán que hay artistas de grabación que bajan aquí y graban estos mensajes. Y de modo que conozco al hermano Willer y conozco al hermano sentado junto a él. Entre paréntesis no puedo recordar su nombre. Él es un misionero a los judíos o árabes o uno de esos. Por último el párrafo 13. Y desde luego Leo y Gene sentados aquí mis compañeros de trabajo en el Evangelio y el hermano Armin y el otro hermano aquí. Él conduce hacia mi tabernáculo cada día que sabe que voy a estar ahí y yo no. ¿Cuál es su nombre hermano? Smith. ¿Es así? Smith. Y viene desde esta parte aquí arriba cerca de Amon o Gary y de alguna parte con un pequeño auto viejo y alguien miró eso el otro día. Y el auto nuevo y él tiene como 80.000 o algo de millas. Entre colchetes 12.747 kilómetros en él. La mayoría de eso es entre aquí y Jeffersonville conduciendo de allá para acá. Y se me hace conocido el rostro de este hermano pero no puedo recordar su nombre. Y muchos de ustedes conozco su rostro pero no puedo recordar sus nombres. Tengo algunos amigos de color sentados aquí también esta noche. Por aquí nuevos grabando aquí abajo. El Señor los bendiga a todos. Gracias hermano Joseph. Estoy un poco ronco. Gracias. También hermanos Dios le bendiga. Dios le bendiga hermana. Continúa la lectura hermana Erika en los párrafos el 14 al 19. Dios le bendiga hermanos y hermanas. Continúa la manera para tener compañerismo del año 55 de octubre 09. Ahora le llamamos a él con todo nuestro corazón. Así que esta noche vamos a tomar una pequeña lección de la escritura. Y luego quiero intentar que la línea de oración empiece. Pues mañana es lunes y ustedes tienen que trabajar. Y tienen que tomar trenes. Y yo los he retenido hasta tarde cada noche. Y perdónenme por eso. Lo harán. Y muchas veces me entusiasmo mucho cuando comienzo. Lo puedo llamar y predicar. De todas formas. Cuando estoy teniendo un buen tiempo. Bueno entonces me entusiasmo tanto que pierdo toda la noción del tiempo y todo. Entonces ustedes han sido muy amables al quedarse conmigo. Y simplemente eso me hace amarlos con todo mi corazón. Ahora quiero leer algunas palabras de la Biblia de Dios en primera de Juan. El primer capítulo y el versículo 5 al 7. Creo que solo leeremos el versículo 7. Y eso lo hará más corto. Ustedes leen el capítulo entero cuando lleguen a casa si pueden. Si andamos en luz como él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo. Los limpia de todo pecado. ¿No es eso maravilloso? Y dámosles a él que bendiga la lectura de su palabra ahora. Párrafo 15. Padre celestial. Bendice tu palabra esta noche. Y que salga cada corazón y haya un lugar demorada. Y nunca más se vaya con sed de la señora. Que ahora circuncida los lápiz de la persona indigna que hablará. Y circuncide todos los oídos de estas personas quienes oirán. Y recibe gloria del servicio. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ahora quiero hablarles un poco esta noche. Siendo que ha sido una semana tan maravillosa. Acerca de la manera para tener compañerismo. Ahora sabemos que iba a condenar mi servicio esta noche. Los hijos de Israel en la patria. Consuelo se llevó donde nos quedamos anoche cuando él estaba cruzando el Mar Rojo. Pero no tendría tiempo en esta línea de oración. De modo que puedan tomar los trenes y así sucesivamente. Y llegar a casa e ir a trabajar en la mañana. Párrafo 16. Ahora esto será breve. Podemos hablarles brevemente sobre esto. Pero como es que toda persona desea compañerismo. Hasta ahorita no he visto a nadie que no desee compañerismo. Que está mentalmente bien equilibrado. Ahora es posible que ustedes deseen escoger su compañerismo. Desde luego que eso es cierto en cada uno de nosotros. Esa es la razón por la que en esta noche estas finas personas han llenado este edificio al punto que están parados. Es porque a ellos les gusta esta clase de compañerismo. A ellos les gusta el compañerismo cristiano. Y es por eso que vinimos esta noche. Para tener compañerismo alrededor de la palabra. Yo amo la palabra. Ustedes no. Y saben ustedes por qué aman la palabra. Ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes. Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Espíritu Santo se alimenta de la palabra. Y entonces cuando ustedes oyen la palabra. Todos quieren oírla. Sin importar cada pedacito de literatura que pueden conseguir. Ellos la leen. Y escuchan la radio. Y van a la iglesia. Y así sucesivamente. Porque están anhelando ese compañerismo alrededor de la palabra. Párrafo 17. Y que Dios nos ayude esta noche a darnos cuenta. ¿Cómo podemos tener un compañerismo perfecto? Sin importar si vienen las ventas. Si están correctos o errados. Ustedes aún pueden tener compañerismo. Y de la única manera que pueden tener compañerismo. Es a medida que su amor se perfecciona. Nunca me olviden. Si no vuelvo a ver a ninguno de ustedes. Recuerden esto. Que mi tema es el amor lo cubre todo. Yo creo en el amor redentivo del Señor Jesús. Me gusta este canto. Desde que por fe vi ese ruadal. Que tus heridas afuentes suplen. Amor redentivo ha sido mi tema. Y lo será hasta que muera. Párrafo 18. Preferiría tener una iglesia. Escuche. Solo un momento. Preferiría tener una iglesia que no sabe nada de ningún don espiritual. Y solo está tan lleno de amor el uno por el otro y con Cristo. Preferiría tener eso que todo don espiritual operando en la iglesia. Ahora, eso podría sonar duro en un grupo pentecostal. Pero preferiría tenerlo. Donde hay dones, ellos fallarán. Donde hay dones, ellos traerán confusión. Donde hay dones, ellos pueden ser cuestionados. Pero donde hay amor, eso es correcto. Y si usted tiene amor perfecto, usted tiene dones perfectos. Eso es correcto. Entonces, obren primero con amor. Eso trae compañerismo y el compañerismo trae dones. Ahora, la razón. ¿Por qué es que a la gente le gustan cosas diferentes? ¿Le gusta el compañerismo? No, es porque primero el hombre fue hecho para tener compañerismo. Ahora, solo piense de esta noche. Por más que anhelo ir de cacería y de pesca al aire libre. Sin embargo, mi corazón está más hambriento de ir a la cima de esas montañas y hablar con Dios más que cualquier otra cosa que le sé. Vean, yo quiero estar a solas. Quiero saber que no hay nadie de cientos de millas de niños. Y yo amo a la gente. Pero de la única manera en que puedo administrar a la gente es primero recibir el mensaje de Dios. Ahora, dice mi madre. Y una cosa sé, que mi fe me dice que cada persona a la que le predico que ha nacido de nuevo, que tendré una eternidad para tener compañerismo con ellos. Pero queremos sacar más de la oscuridad. Ahí están nuestros pobres hermanos y hermanas perdidos aquí afuera esta noche en salones. Entonces, pasé por un barrio bajo noche, ya que mis muchachos y ellos querían verlo. Y ver a aquellas pobres personas ahí abajo tomando y pensar que ellos no saben lo que quieren. Pensé, si tan solo conocieran a mi Jesús, ellos seguro no estarían allí. ¿Ven? Y eso es lo único que puede salvarlos de ese caos en el que están. No hay medicina, nada. Un alcohólico está absolutamente aniquilado. De cualquier ayuda, excepto de Jesucristo. Eso es correcto. No hay cura. Yo he estado en la calle Bowery y he estado en la plaza de Pigalle. En Francia, en los barrios más bajos que pude encontrar. Y hablando y llorando así por el estilo. La única esperanza para esas personas es la sangre de Jesucristo. Es la única cosa, la única esperanza. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia. Párrafo del 20 al 25. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la manera para tener compañerismo del 9 de octubre del 55, párrafo 20. Ahora, ¿qué hacen a los hombres que quieren compañerismo? Es porque él fue hecho de esa manera. Él fue hecho para tener compañerismo. ¿Qué es compañerismo? Tengo que conducir cuatro días empezando mañana. Tengo que conducir cuatro días como unas 2.500 millas. Entre corchetes, 4.023 kilómetros. Y tengo que conducirlas. Yo solo en una pequeña vieja camioneta. Y alguien, un amigo mío, va a venir, entre paréntesis, acaba de dejar el mensaje esta tarde. Para conducir todo el trayecto conmigo. Y se va a regresar solo en autobús. Entre corchetes, línea de autobús. Solo para tener compañerismo. ¿No es eso maravilloso? Ustedes saben, yo aprecio a mí Dios como esos Dios bendiga a sus corazoncitos suizos. Lo amo a él, queriendo viajar solo para estar conmigo. Cuatro días a través de las montañas. Y llanuras por allá. Lejos, solo para tener compañerismo. Nos amamos unos al otro entrañablemente. Como queridos hermanos amados. Y luego tener que viajar todo el trayecto de regreso hasta que algo nos confie en un bus o de alguna manera para regresar. Oh, eso hace que mi corazón salte. Y ahora Dios está anhelando tanto tener compañerismo con sus hijos que él vino todo el trayecto desde la gloria y murió para tener maravilloso. Tan maravilloso al pensar. Veintiuno. Ahora, en el principio el hombre tuvo compañerismo. Primero nos damos cuenta que si podemos tener compañerismo con Dios, entonces no se preocupen. Dios tendrá cuidado del resto de eso. La cosa principal de la que quiero hablar lo tengo en cuatro partes aquí. Como tener compañerismo con Dios. Compañerismo del uno con el otro. Y así sucesivamente. Pero queremos hablar solo de una fase de eso. Eso es el compañerismo con Dios. Y ahora voy a vigilar ese reloj aquí para asegurarme de empezar la línea de oración a tiempo. Pero compañerismo con Dios es lo que el primero y original compañerismo que los seres humanos tuvieron fue con Dios. Ni siquiera había otra criatura viviente sobre la tierra con la que él podía tener compañerismo con Adán. Si no Dios, entonces Dios le hizo una ayuda idónea, una esposa, la cual es parte de él. Párrafo 22. Y pueden imaginarse en las tardes cuando el sol se había ocultado, bajando, poniéndose allá en el oeste. Y esa franja de luz viniendo a través de esos grandes árboles perennes, la gran catedral de Dios. Y el rugido pasaba a través de la copa de los árboles. Y Adán y Eva sentados allá en el huerto, en la gran catedral de Dios. Teniendo compañerismo con Dios. Todos añoran hacer eso. Todo cristiano anera tener compañerismo. ¿No es eso correcto? He leído historias de hombres que han gastado casi una vida completa. Yendo a lo alto de las colinas. Bajando por las orillas de los lagos solamente buscando un lugar para compañerismo. Pero después de todo, uno tiene que ir a... No tiene que ir a ninguna parte, sino al Calvario. Esa es la única manera. Mira, hay un camino solo. Hay un camino por el que cual pueda ir para tener compañerismo. Y fíjese. Entonces, no. No solo ha sido en esta edad. Ha sido en todas las edades. Solo piensen. Jock, allá en el libro más antiguo de la Biblia. Él añoraba tener compañerismo. Él sabía que había un creador. Y él le creyó a él con todo su corazón. Y él dijo en una manera infantil de decirle. Oh, si yo tan solo pudiera llegar a él. Si tan solo supiera donde vive. Yo pudiera ir y tocar a su puerta y hablar con él solo un momento. No nos encantaría a todos hacer eso. Pero piensen. Él está más cerca de ustedes que su puerta. Su puerta es su corazón. Y él está tan cerca esta noche. Él está más cerca de ustedes. Lo que está su brazo derecho. Él es parte de ustedes. Y si tan solo nos podemos dar cuenta que él está aquí. Y cómo él quiere tener compañerismo con nosotros. Su corazón es mayor para el compañerismo que el nuestro. Y la razón que nos hace de esa manera es porque somos linaje de él. Él es lo que nos hace anhelar el compañerismo. Y cuatro. Eso es lo que hace que una madre muera por su bebé. Porque eso es lo que hace que un padre entregue su vida por su esposa. Un esposo, un esposo verdadero daría su vida por su esposa. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por la iglesia. Su esposa. Es una tensión en usted. Y eso haría a una madre lanzarse a través de un fuego ardiente. Sin pensar en sí misma. Y su cabello en llamas y su ropa en llamas. Para agarrar a su bebé y correr con él. Porque es amor de padre. Y Dios es el primer padre original. Y de allí es de donde viene esa tensión. Porque la mujer dio a luz al niño. Y esa es la razón por la que Dios ha descendido. Manifestado en carne. Y pasó a través de las llamas mismas. Lo más caliente del sufrimiento. Para que él pudiera traernos al compañerismo con él. Sin considerarse a sí mismo. No se haga mi voluntad. Sino la tuya. Como ese compañerismo maravilloso que tenemos el uno con el otro. Y con Dios. Párrafo 25. Ahora, Dios pretendía este compañerismo. Entonces, ¿qué separó? ¿Qué mantiene a los hombres alejados de tener esa conversación directa como la hizo Adán? A menudo he pensado que Adán, allá en el huerto del Edén, sin conocer pecado. O Eva, su esposa, bella, parados en el huerto. Y luego Leo, el león, llegaba. Y aquí venía el tigre. Las grandes bestias del campo entraban en esta catedral. Poniéndose de rodillas. E incluso las bestias no tenían nada en ello con respecto a matar. No había muerte en ninguna parte. Es el diablo lo que hace que los animales salvajes quieran dañarlo. Y si usted puede producir en su corazón la clase correcta de amor hacia la bestia más horrible que hay en los bosques o desiertos, esa bestia no le hará daño. Eso es correcto. Yo lo sé por experiencia. Pero uno no puede fingirlo. Él sabe si uno lo hace o no. Hay algo respecto a él que sabe eso. Pero si realmente no están asustados, nunca ha visto algo que los pudiera dañar. Sin importar. Un león, lo que pudiera ser, él se alejará de ustedes. Pero si ustedes corren o actúan asustados o algo, entonces los matará. Así que uno no puede manufacturarlo. Usted tiene que saberlo realmente en su corazón que no tiene miedo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Edith en los párrafos del 26 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de la manera para atender el compañerito. Párrafo 26. Ese es el problema con los hombres de esta noche. Ese es el problema con la gente de esta noche. Tienen miedo. Esa es la peor maldición que hay en la gente del evangelio completo. O cualquier otra gente. Es porque tienen miedo. Dios ha hecho provisiones. Pero ustedes tienen miedo de tomar su palabra para eso. Si no tuvieran miedo esta noche, pues tomarían su sanidad por fe. Y supieran que Dios lo prometió. Y la cosa simplemente se iría lejos de ustedes. Asustados, con miedo. Yo lo he notado. Y esa es la razón por la que creo tanto en la sanidad. Yo sé que si se pueden alejar de ese temor y obtener amor en su lugar, algo va a suceder. Solo hay dos facultades que gobiernan a un humano. Y una de ellas es la fe. La cual trae resultados. Y la obra es el temor. El cual no tiene ningún valor en sí en lo absoluto. La fe es de Dios. El miedo es del diablo. El miedo los abate. El miedo los hace cuestionarse. Y si yo fuera a morir en la montaña, ¿de qué me serviría enfadarme al respecto? ¿Qué si fuera a ser electrocutado en la mañana y mi vida tuviera que terminar mañana en la mañana? ¿De qué me serviría preocuparme al respecto? 27. 27. Ustedes dicen, bueno. ¿De qué me serviría tener fe? La fe puede firmar mi perdón. La fe puede firmar mi perdón. Seguro. Hay valor en la fe. No estén agobiados. No estén atemorizados. No estén preocupados. Solo tengan fe y crean. Y la única manera en que pueden tener fe, tienen que tener amor primero. Porque el amor produce fe. Porque el perfecto amor, ¿lo entienden? El perfecto amor hecha fuera el temor. Ojalá tuviera tiempo para contarles las experiencias por la vida salvaje, de lo que he visto conquistado por fe, por amor. Les conté la otra noche acerca de la vieja zarigüeya que llegó. Vi a un toro cruel un día que iba a matarme. Esto está grabado. Yo era un guardabosques en ese tiempo. Yo iba subiendo la colina para orar por un hombre enfermo. Y se supone que debemos portar un arma. Pero ustedes no irían a orar por un hombre enfermo con un arma en la mano. Así que tomé el arma y la dejé en la vieja camioneta. Y crucé por el campo. Y yo estaba bien adentro en el campo. Y supe, tuve un... Debí haber pensado que ese toro asesino estaba ahí. Él acababa de matar a un hombre de color en una granja. El señor Boots. Casi tres meses antes de eso. Y ellos se lo vendieron a la gente allí arriba que tenían este ganado dura. 28. Y entonces, cuando comencé a cruzar el campo. Justo ahí, en un gran campo abierto. Y andó más de casi 30 yardas, 27 metros, de mí. Esta cosa enorme se levantó y bajó sus cuernos y soltó un gran bramido. Entre paréntesis. Si acaso saben de lo que estoy hablando. Y ahí estaba él. Los cuernos como de este tamaño. De aquí venían. Al principio me asustó. Busqué un árbol. Y no había ninguno. Y yo sabía que podía alcanzarme hasta la cerca. Entonces pensé. Bueno, hasta aquí es todo. Luego entonces, algo pasó. Oh Dios, si tan solo eso se quedara ahí en lugar de alejarse. Algo sucedió. Ojalá Dios permita que eso le suceda a todos los que están aquí esta noche. El tiempo suficiente para ser sanados. Ven. 29. Pasó algo que yo no estaba asustado del todo. Sentí lástima porque yo lo molesté. Yo estaba en su campo. Él estaba ahí echado sin molestarme. Yo pasé por ahí y lo desperté. Y así que sentí lástima por él. Ahora ustedes no pueden fingir eso. Tienen que estar ahí. De esa manera es la fe. Ustedes no pueden fingir. Tienen que tenerlo realmente. El diablo lo sabrá. Y este amiguito empezó a venir hacia mí con su cabeza agachada. Tan rápido como podía. Yo no le tenía más miedo a ese toro de lo que tendría cualquiera de mis queridos hermanos y hermanas parados en la plataforma. Y él corrió a menos de casi 5 pies. 1.52 metros. De mí. Y se detuvo. Él me miró tan agotado. Miró a la derecha e izquierda. Yo dije, amigo, siento haberte molestado. Yo dije, ahora, tú eres criatura de Dios. Y yo soy su siervo. Ahora, el Creador te hizo a ti, me hizo a mí. Y yo soy su siervo. Estoy en camino atravesando la colina para orar por uno de sus hijos enfermos. Si hubiera sabido que estabas allí echado, no habría pasado por aquí y te hubiera molestado. Así que ahora, en el nombre de Jesucristo, el Creador, regresa y échate. En el tribunal del juicio verán que saldrá a la luz. Ese toro me miró durante unos minutos. Se dio la vuelta. Se alejó y se echó. Y yo me quedé ahí. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Caminé a menos de 100 pies, 1.52 metros de ese toro. Y él ni siquiera volteó su cabeza ni me miró. ¿Por qué? En lugar de odiarlo, yo lo amé. El amor conquistará cualquier cosa correcta. Eso es lo que conquistó mi corazón. Cuando supe que Dios me amó tanto, que dio a su hijo unigénito para que yo no fuera a perecer. Supe que había nacido en este mundo como pecador y estaba pereciendo. Y Dios me amó. Me dio a su hijo para que mi vida fuera redimida. Y luego no pude odiar más. Yo tuve que amar. Eso es lo que trae estos resultados que ustedes ven. Es amor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermanos José, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Y que haya quedado en cada uno de nuestros corazones bien plasmados estos mensajes que hemos lecturado. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Tú antes de que constituyas el mundo invisible, el mundo visible. Oh Padre amado, tú allá en la eternidad, cuando tú eres el Elohim. Cuando tú eres ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Desde allí tú empezaste, oh Padre amado, a tener un compañerismo. Por eso es que tú creaste el mundo invisible. Ahí en ese mundo invisible tú creaste cuerpos celestiales como teofanías, espíritus, ángeles. Para que cada uno de ellos cumplan su misión, oh Padre. Y desde allí empezó la primera guerra. Y luego desplegaste un poco abajo y creaste el mundo visible. Para poder entender lo que es el mundo invisible, oh Padre amado. Y en esta tarde te decimos muchas gracias, Señor. Desde este punto de la tierra. Desde este grandioso día, oh Padre amado. Tú mandaste un mensaje perfecto. Un mensaje glorioso. En esta noche hemos podido entender lo que quiere decir. La manera para tener compañerismo. Oh Padre amado, tú desde allá cuando formaste esta tierra. Tú dijiste que somos los linajes tuyos, Señor. Y eras tú, Dios, el primer Padre original, Señor. Aún las bestias tenían, los animales tenían un compañerismo perfecto. No había muerte, Señor. Aunque es gloriosa, pero ha caído esta tierra. Y es por esa razón que tú enviaste al séptimo ángel para revelar todos los misterios. Y restaurar ese compañerismo. Oh Padre amado, tú nos has dado reglas. Tú nos has dado palabra perfecta para poder entender todo esto, Señor. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, te decimos en esta tarde. Muchas gracias por la sabiduría, el entendimiento que tú nos has otorgado, Señor. Y para poder entender el glorioso mensaje, glorioso día, Señor. Te lo pedimos que nos unja, Señor, en adelante. Para poder caminar en este compañerismo. Sabiendo qué significa el compañerismo. Es amor en perfección, oh Padre. Muchas gracias por la sabiduría y el entendimiento. Los hermanos y hermanas te decimos que tú nos des más sabiduría. El entendimiento como así pidió Salomón, oh Padre amado. Gracias Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga rícame. Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al verbo de Dios, el Mesías. El mesías. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Después del reto del monte carmelo, el día llegó a saber. El monte de Dios. Allí estamos, Señor. Todos han dejado tu palabra Entonces él vio el misterio De la séptima trompeta Después del reto del monte carmelo Él brilla sin corazón El monte de Dios Allí clamo Señor Todos han dejado tu palabra Mientras el Señor el misterio De la séptima trompeta Denme a Dios y dame gloria Porque la hora de su juicio ha llegado Adorad a aquel que hizo El cielo y la tierra Adorad al relo de Dios el Mesías Denme a Dios y dame gloria Porque la hora de su juicio ha llegado Adorad a aquel que hizo El cielo y la tierra Adorad al relo de Dios el Mesías Durante el tiempo del quinto sueño Los sobrevivientes de Israel Se convencieron Como no emite regresar Adorad al relo de Dios el Mesías Adorad al relo de Dios el Mesías Y allí pronto celebrarán Su fiesta de expiación Oh grandes y maravillosa Oh grandes y maravillosas Son tus obras Reciosos Custos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Custos y verdaderos Son tus caminos Son tus caminos Son tus caminos El Monte Carmelo, el día llegó hasta ahora, el monte de Dios, allí estamos Señor, todos han dejado tu palabra, entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después de un reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta ahora, el monte de Dios, allí estamos Señor, todos han dejado tu palabra, entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Enver a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Enver a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Enver a Dios y dale gloria, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Enver a Dios y dale gloria, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Enver a Dios y dale gloria, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Enver a Dios y dale gloria, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Gracias por ver el video